Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue, sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos, y todos para uno. ¡Sigue! ¡Ale, ale! Gracias, Dark Doñón. Nada era del individuo. A no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. ¡Sigue ahora que puedes! Divide tu día en partes y a cada una sígnale una tarea. Sin dejar un cuarto de hora, diez minutos, ni cinco siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación, ni simpatía de nadie. Y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. ¡Gracias, señorita J. Nair! ¡Sigue leyendo! ¡Sigue escuchando! Esto es Desde el Librero, un podcast de librerías Gandhi. ¡Bienvenidos, queridos lectores! Hola, queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida a el episodio noventa y ocho, el bonus. Vamos a seguir escuchando la plática que sostuvo Mercedes Alvarado con Jennifer Clement y la entrevista que hizo José Luis Trevalara a Camila Villegas. Espero que lo disfruten. ¡Comenzamos! Y ahora, la entrevista con Jennifer Clement. Jennifer, tú que ahora que eres mamá, ¿cómo fue encontrarte con lo que tu mamá decía de ti? Jennifer me contestó tal cosa, es que no la puedo dejar sola un minuto. Esta impresión que tenía tu madre de ti, que por supuesto tú no tenías esa conciencia siendo una niña, ¿no? Pero ¿cómo fue años después y ya en tu experiencia propia de la maternidad, el descubrir a esa mujer que es tu madre hablando de ti? Pues no sé si lo he vivido tanto con mis hijos, una comparación o algo así, pero definitivamente fue difícil escribir sobre mi mamá y encontrar el balance que quería encontrar, que la verdad es que es una mujer y una persona que admiro profundamente. Digo, realmente es una persona excepcional, pero también una persona muy difícil y muy difícil conmigo, ¿no? Entonces, tratar de crear ese balance. Ahora, es una artista comprometida. Entonces, yo lo digo ahí, digo, no fue una lección de ética de trabajo, fue una lección de ética de pasión, ¿no? Qué bonito admirar eso en tu mamá. Sí, sí, ahora, digo, sí la admiro muchísimo. Pero también tenía un lado donde realmente la mamá, la mamá era chona, ¿no? Hay otra cosa que dices de tus padres, que es el sueño americano fue un sueño que ellos nunca soñaron. ¿Tú tenías un sueño americano cuando decidiste mudarte a Nueva York sabiendo que tenías que hacerlo? Pues, no sé si lo tenía como el sueño del lugar común que la gente en general, en todo el mundo tienen. Para mí era estaba muy relacionado de que si quería ser bailarina, porque me fui como bailarina primero, ¿no? Y luego cambié. Que si quería serla así como de adeveras, con la competencia más alta, tenía que ir a Nueva York. Y bueno, es lo que todo el mundo sentía. Entonces, no era exactamente el sueño, porque no estaba soñando con tener dos coches y una casa así y asado. Ese tipo de cliché, ¿no? No era ese sueño. Y bueno, también a mí mis papás me criaron con mucha sospecha hacia los Estados Unidos. Porque como ellos lo habían rechazado, pues me criaron en una casa donde todo eso fue rechazado. Esos valores, pues. Y en ese camino de inmigrante en vías de convertirte en New Yorker, tuviste que descubrir esa construcción de la realidad. Esto sí es Estados Unidos y esto no es Estados Unidos. Esto es Nueva York y esto no es Estados Unidos, porque además Nueva York es muy particular. No es Nueva York. Nueva York no es los Estados Unidos, definitivamente no. Es otra cosa, ¿no? Sí. Si pudieras volver a un día de esos años de tu juventud de Nueva York, ¿a cuál serían? Ay, nadie me ha preguntado eso. Bien, un día. A un momento, ¿qué digas este? Pues inmediatamente lo que me viene así rápidamente a la cabeza, porque no lo había pensado nunca, pues los muertos, ¿no? Porque SIDA, digo, para mi generación que estuvimos ahí, estamos profundamente marcados. Entonces yo perdí a Keith Haring, que era muy amigo mío, ¿no? Perdí a Dondi, que era el grafitero más importante y por alguna razón nos hicimos muy amigos. Y perdí a mi vecino, Klaus Nomi, que fue de las primeras personas que murió de SIDA y él era mi vecino. Le fascinaba hacer pasteles y galletas y siempre me estaba trayendo pasteles y galletas. Entonces, pues es lo primero que me vino a la mente, la pérdida de tantos jóvenes, digo, porque todos tenían 22 años, 24 años, 25 años, ¿no? Y así como siento que el Tratado de Libre Comercio un poco apagó o cambió México, una parte de México, pues también nosotros llegamos a Nueva York, todos nosotros llenos de rebeldía, llenos de ideas sobre la libertad y la belleza. Y de repente estábamos escribiendo sobre la muerte, el cuerpo, los sueños rotos, ¿no? Y se acabó, se acabó por completo ese momento, ¿no? Ese encontronazo con la parte dura de la realidad, ¿no? De hecho, para público en la fiesta prometida, la primera nota periodística que sale en el New York Times sobre SIDA, que me costó una fortuna porque pedir esos permisos son caros, pero lo pagué porque para mí era tan importante que en el libro nos acordáramos bien, bien de cómo no entendíamos nada, ¿no? Y que los doctores no entendían qué pasaba en San Francisco y en Nueva York porque ahí estaba el movimiento gay muy fuerte, ¿no? Entonces ahí estaba apareciendo el SIDA así mucho más que en otras partes. Y en ese artículo del New York Times dice, pero pensamos que no es contagioso. Y yo me acuerdo, eso está en la viuda básica, nos preguntábamos, pues, ¿te puedes contagiar con las lágrimas? Digo, no entendíamos qué estaba pasando. Probablemente nunca lo vamos a entender del todo. Pues sí. O sea, por mucho que... Es una cosa triste, pero es lo que me vino a la mente. Digo, estar en ese momento lleno de vida, ¿no? Porque luego se volvió lleno de muerte, ¿no? Y así como sabías que tenías que ir de Nueva York, que era lo que le tocaba a Jennifer vivir, esa ida a Nueva York. Sí. ¿También sentiste que te tocaba, necesito regresar a México? Sí, sí. Porque el libro de alguna manera es una odisea, ¿no? Sales de tu casa, pero regresas. Y digo, no lo quiero platicar mucho porque el último capítulo del libro se llama Volver, ¿no? No lo spoileremos porque estoy segura que mucha gente está esperando echárselo. Apenas lo acaban de empezar. Sí, no queremos decir nada. Entonces, ¿por qué regreso? Pues ahí lo van a encontrar, creo. Yo busqué mucho qué es exactamente lo que tiene México que no puedo dejar. Y bueno, acabé escribiendo toda mi obra en México y la gran, la mayoría de mis libros son sobre México y mis temas son mexicanos y todo, ¿no? Hiciste la traducción de López Velarde, ya no hay una cosa más mexicana que eso, ¿no? No. ¿En qué lengua escribes? En inglés, aunque escribo, he escrito cosas en español, sí. Pero ahí lo cuento, lo que pasó. Digo, aparte de tener padres norteamericanos, lo más fuerte fue ir a Ledron, porque estaba a dos cuadras de mi casa y era la escuela inglesa del barrio, pero no había nada en español, porque en esa época no había CEP y no habían reglas. Y digo, la escuela alemana estaba en alemán, la francesa en francés, la americana en inglés, la inglesa en inglés. Y todos los que fuimos a esa escuela, de alguna manera, para casi todos, el destino se volvió al inglés, porque era, la educación inglesa es de escribir ensayos, ensayos, ensayos. Entonces, se te entra muy profundamente. Y ahí tienes como un acercamiento más hondo con tu propia palabra, ¿no? Sí, porque ya habías escrito poemas, poemas que de pronto tu mamá colgaba en la cocina, que estaban por ahí. Incluso hay una parte del libro donde tú hablas de tres o cuatro poemas y de qué iban. Porque las tengo todavía y las escribí a los siete años o seis o ocho años. Pero esto que dices del colegio inglés, que a mí me parecía de pronto que hay incluso un aislamiento en el lenguaje, ¿no? Todos aquí somos un pequeño gremio que compartimos esto y que si bien los separaba de la realidad de la lengua, ¿no? Del español mexicano en la calle, también los protegía. Y creo que ahí yo leí, percibí ese aprender con H más tu propia manera de expresarte, ¿no? Como ya muy centrada en el lenguaje. Por eso te preguntaba en qué lengua escribes. Y esas cosas que has escrito en español, ¿por qué en español? Exactamente. Y bueno, te voy a decir lo que dice mi hermana. Me dice, tú escribes en inglés, pero es español. Y de hecho, cuando la nota que salió sobre Lady Di, sobre el robo de las niñas en Guerrero, en el New York Times, en la nota crítica que lo hizo Francisco Goldman, él habla del inglés y dice que mi inglés es un inglés muy particular. Y otras personas también lo han comentado. Que no es un inglés que de alguna manera está escrita en español. Será porque parte de ti. Así es. ¿Será porque parte de ti siente en español? Pues definitivamente sueño en español. ¡Guau! Eso es mucho, ¿no? Pues es muy profundo eso, porque es el idioma del inconsciente, ¿no? Pienso de pronto en Samuel Beckett, que dentro de toda su obra hay poemas que escribía en inglés y hay poemas que escribía en francés. Y luego él mismo se autotraducía entre esas dos lenguas. Pero siempre pensaba... También lo hacía Rilke. Sí. Y con alemán, ¿no? Digo, no es súper común, pero tampoco no es, digo... Y además en el pasado, digo, también había en Europa especialmente, las personas hablaban muchas lenguas, ¿no? También está el caso de Kafka y todo esto. Pero sí, digo... Y bueno, y ahorita ya en los Estados Unidos, con tantos mexicanos que viven en los Estados Unidos, también les está pasando esta cosa de los dos idiomas y cómo lo resuelven. Sí. Pero para ti nunca ha sido un problema la dualidad lingüística. Tengo la impresión de que no ha sido un problema, ¿o sí? No siento que ha sido un problema, ¿no? No, como que lo abrazas muy bien. Pues es lo que soy, digo, como que sí, no puedo ser otra. Así fue. Y por eso también lo escribo, que fue mi destino, por la escuela a la que fui. Y luego también hablo del contacto con la Biblia de Jaime primero, porque con mi mamá iba a la iglesia anglicana, que era en inglés, con esa Biblia que ahorita ya no se usa, que es una tragedia. Pero era un inglés así como, no sé, un inglés tan increíble, tan bello, digo, tan misterioso. Digo, si habla Dios, así habla, pues, ¿no? Y luego el contacto muy chiquita con Shakespeare, porque, claro, en el Edron, la escuela inglesa, desde los seis años ya estás con Shakespeare, ¿no? Digo, desde muy chiquita hacían pequeñas obras, éramos las hadas de un sueño de una noche de verano o lo que fuera, ¿no? Pero, y luego el contacto con Dickens, con... Hay muchos poetas en tu biografía lectora. Sí, sí, muchos, sí. Y se nota, además se nota, porque para quienes no han leído el libro, que ya habrán entendido a lo largo de esta conversación, que es un libro que está conformado a través de fragmentos, que como escenas de película van dándonos unidades, pero un todo, se nota mucho que Jennifer es una muy buena lectora de poesía y que la poesía ha estado formando parte de su vida desde siempre. Yo te quería preguntar también, ¿no? Porque tienes esta dualidad del lenguaje, este acercamiento con la poesía, pero también hay mucho de silencio en tu obra en general y en este libro en particular. Las cosas que no se dijeron, pero que están presentes a través de las imágenes. ¿Cómo te la llevas con el silencio cuando estás escribiendo? Creo que no te lo puedo contestar, porque también, en general, yo creo que para los escritores hay una parte donde también para nosotros es misterioso, ¿no? Es algo casi orgánico, también misterioso, que por qué haces lo que haces, ¿no? No estoy siempre consciente de por qué, pero sí me gusta el silencio y me gusta el silencio no solamente en mi escritura, me gusta en mi vida. Me gusta estar sola, ¿no? Y desde chiquita buscaba estar sola. Para mí era difícil estar en la casa, con los hermanos, con los papás, con todo. Siempre estaba buscando estar sola, ¿no? Sin embargo, nos has dado un libro en el que ahondas en cómo te relacionabas con otras personas. Sí. El silencio. Pues acabo siendo, digo, perdón que te interrumpa, pero una sorpresa del libro que yo no sabía que eso iba a suceder hasta que lo acabé. Dije, ah, pero es que también es un libro sobre la amistad y es un libro sobre mis amigas. Tengo mucha suerte que he tenido tan maravillosas amigas y siguen siendo mis amigas y tristemente he perdido amigas que también las retrato. Pero yo no sabía que también el libro iba a ser un libro sobre la amistad hasta acabarla. Me di cuenta, dije, ay, pero es que es una amiga tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? A mí me pareció una declaración de amistad y además de esa tribu que se genera entre mujeres de manera muy natural. Me gusta mucho además que el libro no nos está dando como lecciones de feminismo, ¿sabes? Porque ahora que se escribe del feminismo como nombrado abiertamente, pero acá no, acá es muy orgánico. Estas son las relaciones que fuimos estableciendo a lo largo de los años. Esta es la tribu que conformamos, los sistemas que nos sostienen hasta la fecha y me parece que es muy honesto. Entonces, por eso te preguntaba para ti que te gusta tanto el silencio y nos das un libro en el que lo más importante es el vínculo con la otra persona. Pues creo que hay un balance porque también hay citas de cosas que había escrito desde muy chiquita buscando el silencio, buscando la soledad. Entonces creo que son las dos cosas, ¿no? Suceden las dos cosas. Jennifer, ¿a qué día de esos años en la calle de Palma regresarías? Pues fíjate que fui hace como un mes y cortaron las palmeras. Ya no están esas enormes palmeras. Ni siquiera se los dije a mi, no le dije a mi mamá que sigue viva, ni a mis hermanos porque es tan doloroso. Es como si se hubiera muerto una persona. Tiene poquito que las cortaron, ¿eh? Sí, como un mes. Tiene muy poquito. Entonces una de las cosas que voy a hacer es llevar mi libro y lo voy a dejar ahí en esa casa. No conozco a las personas que viven ahí ahorita, pero, ay, no. Yo creo que mi papá escogió esa casa por las palmeras. Y digo, toda nuestra vida fue una vida tan, bueno, fue una cosa azarosa. De todas las calles de la Ciudad de México fue esa calle. Entonces, por estar en esa calle, pues el contacto con todo este mundo artístico, intelectual mexicano y un poco norteamericano también. Que le pudo haber pasado desapercibido a otra niña, a otro niño. Sin embargo, tú te agarraste como que dijiste, yo de aquí soy. Yo pertenezco a esto. Sí, sí, sí. Jennifer, pues a mí es un libro que me ha gustado muchísimo. Yo voy a invitar a todas nuestras lectoras y lectores a que entren a este ejercicio de memoria, que además se van a reír mucho. Hay otra parte que a mí me gustó mucho, que es cómo vas retomando los pequeños mitos o refranes mexicanos que ibas escuchando de niña, que, bueno, a mí me mataban de la risa, ¿no? Cuando dices, es que había muchos viscos porque pues así habían nacido y ya no se podía componer, ¿no? O es que en el pueblo el más feo tenía que bailar con la más guapa. Que rescatas estas cosas de la cultura mexicana que sin duda escuchamos todas y todos en algún momento y nunca supimos de dónde venían. ¿Cuándo te diste cuenta que eran solo maneras de hablar y no necesariamente...? No, pero las personas eran vizcas. Yo soy mucho más grande que tú. Tú ibas por la calle, te subías a un camión, ibas al mercado y había muchísima gente vizca. No es un dicho, no es un... No, 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 así era, así era. Bueno, bueno, los operan al nacer, pero en ese entonces no había... Por eso también cito el censo de 1970, porque dije, no, es que nadie va a entender que realmente esta pobreza y esta miseria, que en 1970 en el censo te preguntaban, ¿usa zapatos? ¿Comes carne? Y bueno, el más tremendo, hablando de las mujeres, ¿cuántos bebés tienes que han vivido, que nacieron después de los 12 años? Entonces, un reconocimiento que las niñas estaban embarazando a los 12 años, ¿no? En el censo. Al menos. Entonces, bueno, digo, la medicina en México ha mejorado muchísimo y el conocimiento de qué hacer, pero cuando las personas nacían vizcas, digo, se quedaban vizcas. Eso ya nunca lo vemos, ¿no? ¿Y el feo tiene que bailar con lo más bonita? Pues eso todavía sucede en varios pueblos. Se convirtió en un dicho, ¿no? Yo tuve un amigo que decía, a veces me toca bailar con la fea y ya me tocará con la bonita. Eso está bien bonito. Me pareció una gran manera de enfrentarlo. Sí, sí. Sí, sí. Pues Jennifer, muchas gracias por platicar con nosotras, con nosotros hoy. Vayan corriendo a comprar este libro. Bueno, este y todos los demás que tiene Jennifer, que además es una autora muy prolífica. Y van a encontrar eso, la visión de una mujer que conoce muy bien México porque lo ha caminado, lo ha vivido, se lo ha comido, lo ha sentido, pero que de pronto sigue siendo esa niña que va descubriendo con esa capacidad de sorpresa. Muchísimas gracias, Jennifer. Ay, gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. LEMAS es la revista oficial de librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue a comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. Octubre nos ha traído el otoño, la recta final del año y una de las celebraciones que esta revista espera con mucho entusiasmo, el Día de la Arquitectura. Porque en LEMAS tenemos un coro especial con esta disciplina que convive también con la literatura. Ambas construcciones, las obras literarias y las arquitectónicas, hablan de la humanidad. Quiénes somos, cómo vivimos, cuáles son nuestras esperanzas y nuestros temores. Por estos motivos, en el número 185 de LEMAS, exploramos los puntos de vista actuales de los profesionales de la arquitectura que, además, producen libros y a quienes admiramos profundamente. Nos fuimos hasta París a la casa de Editorial Tachen, que nos abrió las puertas para platicar en exclusiva con Philip Yodidio, escritor, editor y uno de los críticos de la arquitectura más relevantes de nuestros tiempos. En esta entrevista, el autor nos reveló sus concepciones sobre la vivienda actual en el mundo. Otras de las celebridades que habitan estas páginas son Enrique X. de Anda, historiador de la arquitectura y autor estrella de Editorial Gustavo Gili, y Moisés del Puente, con décadas de experiencia en la edición de libros de arquitectura, quien nos platicó sobre la incursión de su propio editorial, Puente Editores. La literatura se hace presente con las voces de Aura Cruz Aburto y Electro Conis, quienes no dudaron en hablar sobre George Pérez y su libro La Vida, Instrucciones de Uso, una obra icónica de la imaginación arquitectónico-literaria, que se desarrolla por completo en un edificio. Bernardo Esquinca nos cuenta sobre el protagonismo de las casas en la literatura de terror, y Brenda Isabel Pérez de los vínculos entre los personajes femeninos y sus casas. Karina Vallejo escribió sobre otro clásico de la relación letras-arquitectura, Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Otras gratas sorpresas hicieron que este número nos encantara. Incluimos la minificción ganadora de nuestro primer concurso de escritura. También entrevistamos a Adrián Chávez, quien nos habló de otro tipo de construcciones, las que creamos los hablantes del español actual. Además, recordamos a Rosario Castellanos a 50 años de su fallecimiento. Nuestras secciones de poesía, adelanto de libro, literatura infantil y adaptaciones de libros a películas completan las lecturas que la familia Leemás preparó para ti. Consigue este número en librerías Gandhi y gandhi.com.mx y revistaleemás.mx. Lectora, lector, dejamos en tus manos todas estas ideas para que encuentren su camino y nos ayuden a seguir pensando cómo habitamos los espacios físicos y narrativos. Y ahora, la entrevista con Camila Villegas. Ahora, entonces, me acabas de meter en un problema terrible. Eso quiere decir que tú puedes, la literatura es una suerte de poética que te permite recrear al otro, de mirar el mundo desde el punto de vista del otro. Yo creo que sí, ¿no? Al menos esa es mi experiencia, ya no como escritor, sino como lector, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que buscamos los lectores cuando nos acercamos a cualquier novela, ¿no? A cualquier obra de teatro, el espectador, o a cualquier historia de cuentos, ¿no? Es intentar esa otra mirada que no seríamos capaces de tener si no fuera a través de eso, ¿no? De las letras y de la literatura. Entonces, esa es mi apuesta, pero un poco como de radicalizarla, porque claramente es otro universo, es otro universo muy distinto al mío, ¿no? Yo estoy en la ciudad, tengo todo un bagaje muy diferente a las comunidades de Rarámoli. Pero eso, claro, por supuesto que eso es lo que, creo que es lo que buscamos todos en la literatura, ¿no? Sí, apropiarte de ese otro que jamás serás. Y que al mismo tiempo sí eres. Claro, por lo menos mientras el libro está abierto y tú estás embobado. Y pienso en este poema de Sabines, ¿no? De por suerte somos otros. Claro. Somos los que somos, pero somos otros. Y eso solo nos lo da la literatura. Esa posibilidad de recrearnos y de crearnos como otros y de construirnos como otros. Y creo que también hay eso en la novela, ¿no? Esta búsqueda de cómo es, esta otra pregunta de cómo es que construimos nuestra identidad, identidad individual, cómo es que construimos nuestra identidad comunitaria, colectiva, a partir de qué, ¿no? Y a partir de qué lazos, y a partir de qué vínculos, y a partir de atravesar qué realidades. Claro. Y que tiene que ver muchísimo con la otredad. Ahí hay algo que me llama la atención. Yo no sé que te hayan comentado otras personas. Seguramente muchas personas, muchos lectores, algo te han de decir que hay en la novela como un dejo de realismo mágico. Aquí entre nos, yo no lo creo. Yo tampoco. Yo creo que más bien hay un, o sea, hay la apuesta por la creación de diversos poéticos, que eso sí tiene que ver con el teatro. A ver, cuéntame de eso. O sea, creo que, por lo menos cuando yo escribo teatro estoy pensando en crear una, o sea, en crear una metáfora para contar la historia, ¿no? Que al final se traduce en una metáfora escénica, pero que en el libro, en la novela, pues es una metáfora de tiempo-espacio, y que no tiene que ver con el realismo mágico, sino que tiene que ver con una manera de narrar el mundo a partir de, que para mí era muy importante, y por eso también es una novela y no es una obra de teatro, porque para mí era muy importante rescatar todos los sentidos, y eso en el teatro es imposible, o sea, rescatar lo táctil, ¿no? Rescatar el olfato, el gusto, y creo que por ahí a lo mejor la gente puede pensar que esto se trata de realismo mágico, pero no. No, no, no. Qué bueno, ya, ya, ya. Uno, uno a mi favor, eso me hace muy feliz. Oye, pero también tengo la impresión, por lo que conozco de tu teatro, que, perdón, me disculpo, no es mucho, y a lo mejor lo que hago es una impresión apresurada. Es una, como una búsqueda de personajes periféricos, de búsqueda de personajes lejanos, de búsqueda de unos otros que no están en la esquina, para decirlo más fácil. Totalmente. Tú te agarras unos otros muy, muy lejanos, para decirlo rápido y pronto, aquí o con la faraona, son igual de periféricos, igual de norteños también. También norteños, pero sí, no, absolutamente, o sea, yo creo que a mí lo que me interesa justo son todos estos mundos que están en la periferia, que no tienen voz, ¿no?, que no vemos y que, ¿no?, y que sin embargo tienen mucho que decirnos y tienen mucho que decirnos de nosotros mismos. Entonces, sí, es un poco mi obsesión, o sea, que tiene que ver con el indígena, pero el preso, pero las mujeres, ¿no?, y sobre todo ciertas mujeres en ciertas condiciones, incluso los niños, o sea, a mí estos son todos los universos, los migrantes, son los universos que me interesa explorar en la literatura. Ándale, oye, y estos otros lejanos, entonces pareciera que tú eres como una encargada, como la comisionada o la autocomisionada, se vale decirlo, ¿por qué no?, en darles voz. La labor tuya es mostrarlos, es darles voz, es enseñarnoslos. No, yo más bien creo que soy una metiche. ¡Eso está mejor! Sí, que soy una metiche, o sea, y que no me da curiosidad lo que ya conozco, o sea, ¿por qué voy a escribir del mundo que conozco? Creo que tengo en ese sentido un poco alma de reportera, ¿no?, o sea, me gusta ir ahí a buscar otras cosas que no son las que tengo a la mano, no porque yo crea que tengo que hablar de esas realidades, porque no, sino porque verdaderamente me genera curiosidad, cómo se construye el mundo en esas realidades, ¿no? Y es eso, tal cual, ¿no?, y que tiene que ver una vez más con la obsesión por el otro, ¿no?, creo. Pero en el caso de lo demás es silencio, también podríamos verla casi, no sé si estoy exagerando, como el Requiem de un mundo, el Requiem Raramuri, perdón, tantas R se me pegaron. Sí, o sea, es... O sea, creo que sí y no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? O sea, más bien creo que es el punto de inflexión en el que ese mundo se va a transformar, o sea, creo que más bien es una novela de transformación en donde se acaba una manera de ser para que se instaure otra, pero no necesariamente en un asunto de destrucción total. Creo que así es como lo veo yo, ¿no? Y por eso ahí está este asunto de la metáfora del fuego, ¿no?, el fuego con este doble carácter que tiene, ¿no? Sí, de destrucción y creación. De destrucción y creación. Oye, ¿y cómo era y cómo es ese mundo en este punto de inflexión? ¿Cómo era antes y cómo lo imaginas después? Creo que ahí es una de las preguntas que no logro contestarme en la novela, ¿no?, y que no logro contestar que más bien es eso lo que se está planteando constantemente, ¿no? ¿Cómo era y cómo será? ¿Cómo era, cómo es, cómo será, no? Y que al final del día es una pregunta que nos hacemos también en nuestra cotidianidad. Claro. ¿Cómo era eso? ¿Cómo va a ser? Sí, una naturaleza arrasada, un nuevo mal, un mundo. Un mundo que ahorita se está transformando a pasos agigantados y que hasta cierto punto no sabemos qué hacer con él, ¿no? Y no sabemos qué hacer con él en la sierra y no sabemos qué hacer con él tampoco en la ciudad. Sí, no, 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 estamos igual. O sea, en ese sentido estamos emparejados. Los otros y nosotros. Exactamente, sí. Pero se hace más evidente esto. Creo que en lugares como estos de la Sierra Tarahumara, donde las comunidades están aisladas, donde el contacto con el entorno es tan cercano. Entonces, la pregunta, se grita más fuerte, digamos, que en la ciudad. En la ciudad, en apariencia, no es una preocupación, pero aunque sí lo sea. Claro. Ahora, ya dijiste algo interesante. Lugares tan aislados. Yo fíjate que siempre he pensado a la sierra como un lugar de voces que corren por debajo de la tierra y todo el mundo sabe todos los chismes. No importa que estén a 300 kilómetros en el cerro más pelón o en el cerro más tupido y tú sabes lo que está pasando en casa de don fulano. O sea, eso es verdad. O sea, es aislado del resto del mundo, digamos. Pero sobre todo hay unos lazos comunitarios mucho más fuertes donde, sin duda, lo que pasa en casa de Juan lo saben en casa de Pedro. Claro, y con una velocidad asombrosa y sin que uno tenga claro cómo fue que se enteraron. Y más ahora, porque antes, ¿no? En el momento histórico donde arranca la novela, no hay como, o sea, no hay, no hay realmente, no hay Whatsapp. Pero hoy en día, o sea, la gente tiene Whatsapp en la Sierra Tarahumara. O sea, que si eso corría rápido antes, ahora es instantáneo. Han ganado como tres segundos los Tarahumaras. Exacto. ¿Cómo fue para ti vivir con ellos? Un poco mi experiencia es pariente de la experiencia del personaje de Montejo Lobo, ¿no? Porque es llegar a un lugar con toda una batería de creencias y con toda una ideología muy establecida y con un plan de vida trazado con puntos y comas. Y de pronto el encuentro con otra cultura, con otra manera de ver las cosas, con otra forma de percibir el mundo, hace que todo se desmorone y haya que reacomodarlo. Entonces, esa fue un poco mi experiencia, al punto que yo lo primero que estudié fue economía. No, hombre, eso es utilísimo en la Sierra Tarahumara, no tienes una idea. Exactamente. Ahí funciona todo, eres justo el lugar donde uno puede poner en práctica todo lo que no sabes. Exactamente, exactamente. Ese fue mi primer encontronazo, o sea, hacerme consciente del nivel de ignorancia tan profunda que yo tenía con un título universitario en la mano que no servía para absolutamente nada. No, 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 ni de papel higiénico porque son muy duros y resbalosos. Sí, no, 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 una amiga queridísima también vivió en la Tarahumara y ella decía que le fue muy bien, que todo era maravilloso, que en seis, ocho meses ya estaba más o menos encarrilada. Y de lo único que siempre se quejó era del agua fría. Me dice, esos baños con agua fría son de locos. Dice, no, 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 a nadie se le desea. Y en invierno es completamente inhumano, o sea, porque las temperaturas ahí bajan, uff, sí, es una cosa terrible. Claro, y después te echa ahí un jicarazo o una cubetada o lo que sea, es para no desearlo a nadie. Oye, pues pasemos a lo más importante, pasemos a ser comerciales. Ay, sí, buenísimo. Eso, si no, ¿para qué? Esto tiene sentido, nada más para llegar hasta acá, que es el comercial. Cuéntanos lo que siempre le pregunto a todos. ¿Por qué debo sentarme? Bueno, en mi caso ya no, porque yo ya lo hice. Pero date cuenta que yo no lo he hecho. Y tú me vas a decir por qué debo de entrarle. Yo creo que tienen que leer. Lo demás es silencio, porque nos revela otra posibilidad de reconectar con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno, gracias a que ensayamos la mirada del mundo rarámuri y descubrimos su forma tan particular de ver las cosas, de entender todo y sobre todo de narrarnos, de narrar todo. Es una muy buena, y yo les digo que vale la pena por otra razón. Está divertidísima, está buenísima. O sea, ya, ya, olvídense del mundo rarámuri. No, 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 no quédense a leer y se van a pasar una gran, un par de tardes buenas. Yo no, no pude. En una fueron dos, o sea, dos tardes de peluches de esto, que eso siempre vale. A mí me da gusto, porque sí. Eso está bien. Esa es la idea. Pasar un par de tardes buenas y un poco asustado y un poco menos asustado, y a veces hasta feliz. Eso es raro. Queridísima, Camila. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias, gracias. No, hombre. ¿Y qué? ¿Ahora qué estás haciendo? Estoy ya escribiendo una segunda novela y ahí la llevo. Ay, no hay que decir de qué trata, porque se sala. Nunca digas de qué trata. Se te jaja, se sala. Como ya me bauticé en este mundo de la novela, ya se está volviendo un poco adictivo. Pero ahí se vuelva más. Y trabajando también en una obra de teatro penitenciario, porque también trabajo en un proyecto de teatro penitenciario. Entonces, a ver también eso, este año espero que se concrete y en esa sala. Hombre, buenísimo. Entonces, hay que ir a comprar su novela. Muchas gracias a ti. Muy bien. Te mando un abrazo grande, 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 grande. Y ustedes, por favor, a leer, si no es mucha molestia. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Bye, bye! Amigos, nos escuchamos la siguiente semana, ya con un programa otra vez completo. Y recuerden que pueden seguirnos en arroba revista lemas, en nuestro canal de YouTube, revista lemas de librerías Gandhi, y escuchar los 98 programas que hemos hecho para ustedes. Que tengan excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!